En México, los jóvenes de 12 a 18 años de edad siguen consumiendo radio tradicional, aunque con ciertas variaciones en sus hábitos. Se dice que de 15 a 22 años son los que más escuchan radio, con niveles altos de audiencia de cuatro o más horas diarias. El 77% de los oyentes entre 12 y 24 años han escuchado radio en el último mes utilizando su celular. La radio sigue siendo un medio popular entre los jóvenes, especialmente en áreas rurales o donde el acceso al Internet es limitado, y acuerda un artículo de la Agencia de Contenidos Digitales, Cosmedia. La radio dice adiós y yo, por supuesto que no. Lo que dice adiós para mí yo creo que es la empresa, no precisamente la radio. Una empresa como radio puede fallar y hacen un cambio a otro tipo de estación, ya sea grupera, ya sea popera, ya sea de lo que tú quieras. Los adolescentes están adaptando sus hábitos de escucha a la era digital, utilizando aplicaciones móviles para escuchar radio en línea. Esto sugiere que aunque la radio tradicional sigue siendo relevante, los jóvenes están adoptando nuevas tecnologías para consumir contenido de radio, como las aplicaciones en los celulares. Yo digo que la radio no va a terminar y mi punto muy importante es porque siguen habiendo autobuses aquí en la ciudad donde ponen la radio y la gente la está escuchando. En las casas mucha gente tiene el radio y la sigue escuchando. En las oficinas, en las maquiladoras, en muchas partes todavía existe la radio. La aplicación Spotify es la más popular entre los jóvenes con acceso a millones de canciones y podcasts. El 72% de los usuarios de Spotify tienen entre 18 y 34 años de edad, mientras que el 55% de los adolescentes de 13 a 17 años utilizan Spotify. Y según datos de la misma aplicación, Spotify tiene 456 millones de usuarios activos mensuales. Si tú no tienes un concepto en radio donde realmente los programas estén bien definidos, pues la gente la va a perder. O sea, yo te puedo decir, yo tengo un público tanto adulto como hasta niños de 6 a 8 años. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho lo que es la música y sobre todo el contenido de un programa. La radio sigue vigente. Lo que ha cambiado es la manera en la que nos comunicamos con los mismos locutores. Juan Brito, Meganoticias.